Bienvenidos a Kraken, bienvenidos al Cup Room del Capitán. Hoy vamos a presentar nuestra sesión IPA que se llama La Niña. Es una cerveza muy refrescante con tres lúpulos americanos muy expresivos que van mucho hacia lo cítrico, mucha expresión aromática, tanto en nariz como en boca. Vamos a degustarla. Bueno, el aroma está muy expresivo, el cítrico, proveniente de los tres lúpulos americanos. Vamos en boca. Muy suave, es una cerveza de cuerpo bajo. La idea que buscamos con la sesión IPA es poder que aquella gente que no conoce el mundo de la sipa se acerque a ella. Es una cerveza levemente amarga, en boca. Tiene mucho cítrico, mucho pomelo, naranja van a encontrar. Es una cerveza ideal para el verano, pero también se puede tomar todo el año. Salud. Fantástica. Es una cerveza muy, muy agradable, muy balanceado lo que es la malta y el amargor. Está muy, muy leve como para el que quiera empezar a probar lo que es el mundo de las sipas. Es una cerveza también de un cuerpo medio bajo y alcohol bajo. Tiene menos de 5 grados de alcohol y utilizamos tres lúpulos americanos que son Bravo, Columbus y Cascade. La van a poder encontrar en todos nuestros clientes y bares habituales. Six Pack Delivery, Mephisto, Aucá, Una Fresca. También como en lugares muy, muy bonitos como Salute. Y también la van a poder encontrar en La Lata. Es una lata muy hermosa, muy, muy atractiva. Que tiene el diseño de nuestros amigos. The Only Hope Can Break Your Heart. Salud y a disfrutar. Salud y a disfrutar.